Sin duda alguna, Santi ha robado muchísimas miradas desde que ingresó al desafío por su físico, por su carisma, por su nobleza, pero también muchas veces por las cosas de pronto malas que ha hecho dentro de la competencia, que no ha rendido en algunas pruebas, ha tenido momentos en los que ha querido irse, en los que ha llorado, y mucha gente últimamente notó algo en su vida y él mismo lo confesó que solamente tiene a su mamá como familiar. Los desafiantes fueron recibidos en sus casas, muchos esperaban que por lo menos los esperaba más gente, que sus amigos, no sé, un tío, una prima, primos, pero nadie, él simplemente como aseguró al inicio, solo tiene a su mamá. Pero mucha gente no ha tomado esto de buena manera, ya que dice que esta puede ser una estrategia de Santi para generar impacto y que ahora a los participantes lo que más les importa es generar algún tipo de recordación en redes sociales. Y que dicen que esta podría ser una estrategia de Santi para poder llegar a la gente, conmoverla, hacerse querer, tener más oportunidades. Mientras que otros dicen que es real, yo quiero saber ustedes qué opinan, qué piensan de esta situación.